Yo opino que Moncada tiene que perdonar a sus enemigos y tenemos que curar mucho por esta gente, eso es todo lo que yo puedo opinar. Bien, algunos vecinos opinan, el señor Pedro Miguel González se retira. Señor Pedro Miguel, usted prometió declaraciones, este viene la noticia de cobertura en vivo y en directo. ¿Qué es lo que está pasando, señor Pedro Miguel? La noticia de cobertura en el día de mañana, escuchen. Buenas noches, señor González. Bueno, como todos saben, para el día de hoy, a las 4 de la tarde, la Subcomisión de Garantías en este proceso convocó a una audiencia solicitada por esta Fiscalía para formular la correspondiente imputación al magistrado Alejandro Moncada Luna. Transcurrido el tiempo prudencial, esta Fiscalía solicitó a las magistradas, a las jueces de garantía en este proceso que al magistrado Moncada se le aplicaran una serie de medidas que permite nuestro código procesal penal. Posteriormente, esta Subcomisión de Garantías autorizó al fiscal para hacer las gestiones correspondientes para localizar y conducir al magistrado Alejandro Moncada Luna. Hemos tenido información de que se encuentra en su casa, por eso hay unidades de la policía en estos predios tratando de garantizar que podamos hacer comparecer ante el tribunal correspondiente al magistrado Moncada Luna, de modo que pueda hacerse la imputación de este caso. Hemos solicitado, tal cual lo establecen los artículos del Código Procesal Penal, la autorización para hacer el allanamiento correspondiente al apartamento 26B del PH Ocean Pacific, ubicado aquí en Cocodermar, con regimiento de San Francisco, Ciudad de Panamá. Yo quiero aprovechar la oportunidad para solicitarle al magistrado Alejandro Moncada Luna y a su defensor, el licenciado Sidney Citón, para que se acojan a derecho y concurran a la audiencia que en estos momentos se encuentra en receso, solo esperando su comparecencia. Creo que toda esta expectativa nacional que se ha generado pudo haberse evitado y muy probablemente el magistrado Moncada Luna pudiera estar en su residencia tranquilamente junto a su familia si no estuviese eludiendo su comparecencia ante la subcomisión de garantías. El día de mañana, a las 8 de la mañana, tal cual ha sido autorizado por la subcomisión de garantías, esta fiscalía comparecerá en conjunto con las autoridades de policía para practicar las diligencias que correspondan a este allanamiento. Pero todo puede evitarse si el magistrado Moncada decide voluntariamente, como puede esperarse de un juez, como puede esperarse de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y comparece ante la subcomisión de garantías el día de mañana. Creo que podemos evitarlo y quiero, como fiscal de esta causa, evitar tener que entrar por la fuerza a su residencia. ¿Usted va a entonces a las 8 de la mañana? Mañana a las 8 de la mañana. Mañana a las 8... Sí, debo advertir que desde hace varios días, desde el fin de semana pasado, cuando el licenciado Sidney Citón se encontraba de viaje, establecimos contacto con él, hemos tenido una comunicación fluida, como debe existir en un proceso, y creo que el licenciado Citón está actuando de manera publicitaria, creo que el licenciado Citón está tratando de desacreditar el proceso, pero creo que debiera dedicarse a defender al licenciado Moncada, y lo mejor que pudiera hacer el señor Sidney Citón es convencer al magistrado Moncada que se presente voluntariamente ante la subcomisión de garantías. varios amigos del magistrado Moncada en el transcurso de la noche de hoy han conversado con él y a todos les ha dicho que él está bajo la orientación de su abogado. Es decir, deduzco que la no comparecencia del magistrado Moncada es también responsabilidad del licenciado Sidney Citón, y yo creo que él como hombre de leyes, igual que el magistrado Moncada, debieran evitarle todo esto a la sociedad panameña y presentarse como corresponde ante la audiencia que está en receso. Si no aparecer mañana el magistrado Moncada Luna, ¿tendrán que proceder con el apartamento con martillo y pata de cabra, como se da en casos de delincuentes fortuitos? Nosotros queremos evitar ese tipo de situaciones. De hecho, cualquier persona de la familia que tenga la posibilidad de abrir la puerta del apartamento pudiera evitar esta situación. Nosotros no venimos aquí con violencia, no venimos con ningún interés, nada más que el interés de hacer cumplir la constitución y la ley. ¿Usted llamó a la presidencia y el magistrado le respondió? No, he tenido conocimiento de las personas que han hablado en el día de hoy con él, y creo que lo mejor que pudiera hacer es presentarse voluntariamente en la Asamblea Nacional. Gracias.